Yo tenía 17 años. Vivía con mis abuelos en la aldea Tronky de la región de Fonky. Recuerdo que aquel día tenía mucha sed. Las casas, los árboles y la tierra estaban cubiertos de polvo gris. Los abuelos hablaban de la radiación de Chernobyl. Yo pensé que había empezado la guerra y me asusté mucho. Les pedí que me llevaran a Kazajstán, donde estaba mi madre. Pero la abuela no quería. Yo pensé que habían matado a mi mamá. Pedí a todos que me dijeran qué les había pasado a mis padres. Todos me tranquilizaban, pero yo no creía en nadie. La abuela lloraba todo el tiempo. Yo pensaba que lloraba por mi madre. Más tarde fuimos a Fonky, después a Minsk. Me hicieron la revisión médica y me dejaron en el hospital. No me explicaban nada, pero una vez oí como el médico decía a mi abuela que yo estaba mal. Algo había en mi hígado. Estuve en el hospital casi dos meses. Los médicos dijeron que tenía que cambiar de clima. La abuela me llevó a Kazajstán, pero allí no mejoré nada. Se me empezó a caer el pelo de la cabeza. Nadie quería jugar conmigo porque yo estaba irradiada. Me llamaban contaminada. Yo lloraba. En Kazajstán no estuve mucho tiempo. Siempre me sentía mal. Me mareaba, caía. Los médicos no sabían cómo ayudarme. Tuve que regresar a Vilaros. Ahora vivo con mis abuelos cerca de Shlodun. Me duele el estómago, los riñones, el hígado, los lateroides, estaba humildada. Escribe una carta a la fundación, nosotros a los niños, pidiendo ayuda, pero en vano. Además del dolor físico, tengo un dolor moral. Recuerdo que mucho tiempo pasé en los hospitales. Recuerdo cuando me insultaban como a un...